Mi nombre es Luis Semperec, yo llevo aquí así como más de 20 años dando clases en este instituto, que es la universidad, hay ingenieros de telecomunicación, asignaturas que tienen que ver con la radio. A ver, el título de este taller se llama Taller de Morse, ¿sabéis lo que es Morse? El término Morse, ¿sabéis lo que es? ¿Qué significa? No. No. ¿No habéis oído, ni siquiera lo habéis oído citar? Sí, sí. Un sistema de codificación, en el momento en que surgió la posibilidad de comunicarse eléctricamente, comunicarse eléctricamente, no haber rido, sino eléctricamente, o sea, para cubrir largas distancias, el término telecomunicación, tele quiere decir lejos, pues hubo que crear una técnica de codificación de las señales eléctricas, de su remorse, para el que hoy día está en desuso, pero eso no quita que practicarlo sea divertido, y además me sirve como cosa lúdico-didáctica para enseñar. ¿Vale? Bien, pues vamos a, con este bajo este nombre de Taller de Morse, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a generar señales de radio, ¿eh? A veréis lo fácil que es, y las vamos a utilizar para comunicarnos en código Morse. Después os contaré un poco de historia, alto rollo, hacemos la segunda parte, más breve, donde os cuento un poco de rollo y el estado actual de la tecnología. Bien, para generar señales de radio, vais a ver lo fácil que es, hace falta una cosa de un circuito que se llama oscilador, ¿eh? Vamos a, incluso a montarlo, ¿eh? Es muy sencillito, utiliza un transistor, que es un transistor. Y un circuito oscilador lo que hace es, en sus terminales, genera una señal, una corriente alterna, una cosa más o menos así, ¿sabéis lo que es corriente alterna? Habéis estudiado electricidad, ¿sabéis? Un poco. Vale, pues esta corriente alterna es de alta frecuencia, y tiene la propiedad de que si se aplica a una antena, que es algo tan simple como un hilo, o sea, hondas de radio, sin daros cuenta, estamos generando continuamente, ¿eh? Solo con haber cerrado una interruptoria se están generando hondas de radio, pero de una manera muy aleatoria, aquí es una manera muy controlada, ¿vale? Pues eso es lo que está. Y claro, todo esto funciona si tenemos una fuente de energía, ¿eh? Este circuito habrá que alimentarlo con una pila como esta, pila normal y corriente. Si se le pone alimentación, pues esto funcionará. Bueno, pues de aquí convertir esto ya en algo que nos permita comunicarnos vía radio es muy sencillo. ¿eh? Vamos a hacerlo incluso como ocurrió en la historia. Primero hubo que construir un oscilador, y luego la manera más elemental de que con ese oscilador yo me pueda comunicar es poniendo ahí una llavecita, una llave como estas, estas como las antiguas, ¿eh? De los sistemas telegráficos antiguos. No es más que un interruptor. Es algo que cuando se cierra, decimos que se cierra el interruptor, pasa la corriente. ¿eh? Se dice sencillo. ¿eh? Cuando yo actúo sobre ese interruptor, hago que funcione el oscilador. ¿Vale? Y de esa manera, pues yo lo que hago es que esas oscilaciones, ¿eh? Pues se generan de manera interrumpida a voluntad. ¿eh? Y esa voluntad, pues representan los símbolos de la comunicación. El pasar de ahí a poner voz es sencillísimo. O sea, que primero conozcamos, pues, esta metodología que fue la pionera, ¿no? ¿eh? Lo primero que se hizo con la radio es introducir un sistema de comunicación que ya estaba hecho, ¿eh? Que era el telégrafo. ¿Cómo es el circuito de ese oscilador? ¿eh? ¿Sabéis esto qué es? Seguro sabéis, si dais física, tenéis que saber un condensador. Y la no, ¿eh? La pila uno es más largo y otro más corto. Eso es un condensador. ¿Vale? Y este, y este componente, una bobina, una inductante. ¿eh? Un condensador y una inductancia. Bueno, cuando los estudiáis eso en física, vos decís, ¿qué rollo? ¿Qué cosa más absurda? Bueno, pues estos componentes tienen unas propiedades, ¿eh? Chulísimas. Cuando juntamos uno con el otro y el condensador está cargado, o sea, el condensador, ¿sabéis que puede estar cargado o no cargado? ¿eh? De carga, de electricidad, estática. ¿Vale? Pues cuando se juntan, pasa una cosa curiosísima. ¿eh? Cuando juntamos una bobina y un condensador, condensador cargado, ¿eh? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que se producen ya esas oscilaciones. ¿eh? ¿Qué pasa? El condensador se descarga sobre la bobina, la bobina genera una corriente en reacción, hace cargar el condensador en sentido contrario, el condensador vuelve a descargarse en la bobina, se produce un, ¿eh?, un sistema oscilante. O sea, igual como un sistema mecánico puede oscilar, los sistemas eléctricos también pueden oscilar. Bueno, eso sabéis que no va a ocurrir así, porque la bobina tiene pérdidas, el condensador tiene fugas, y entonces lo que pasa es lo siguiente, que esas oscilaciones se amortiguan y se acabó el oscilador. ¿eh?, habría que volver a cargar el condensador, ¿eh?, y a descargarse sobre la bobina, etcétera, etcétera. Lo siguiente, bueno, esquematizado ahí un bloque con un componente, que es un transistor, los que hacéis tecnología o os han contado algo, ¿os han presentado alguna vez un transistor? Mira, aquí tengo uno, baratito, de más grande, que se puede coger con las manos, ahora los hacen muy pequeñitos, bueno, que están integrados, ¿eh?, pero esto no, ¿vale?, pues ese transistor es como el pozalito de agua que las pérdidas que se están produciendo en ese circuito resonador, en el circuito de bobina condensador, las pérdidas las va reponiendo, ciclo a ciclo lo que se ha perdido lo repone. ¿eh?, entonces, bueno, ese transistor necesita alimentación, ¿eh?, para hacer esa tarea. No está detallado cómo se hace eso, pero, ¿eh?, pensad que es así. Y entonces, cuando eso es así, esas oscilaciones que se amortiguan y se desvanecen y se pierden, pues vuelven a ser de ese tipo, ¿eh?, continuas. Hemos generado onda continua. Cuando eso se descubrió hace muchísimos años, y además no habían transistores, habían otras cosas que hacían el equivalente, a eso se le llamaron oscilaciones entretenidas, ¿eh? O sea, ¿qué quiero preguntar? A ver si estáis un poco puestos en materia. ¿Qué es, cómo se llama el tiempo que hay entre dos, dos puntos, dos crestas, o dos puntos iguales en una onda periódica? ¿Cómo se llama? No, a ver, es periodo. La frecuencia es, es el inverso, ¿eh?, venga, os voy a examinar. Eso es el periodo. ¿Y el inverso del periodo qué es? Es la frecuencia. Bueno, pues en un circuito de estos, habría que hacer análisis de circuitos, no estamos para eso ahora, depende de una cosa que es propia de la bobina, que es una propiedad de ella, así como vosotros os llamáis fulanito de tal, la bobina tiene un coeficiente de autoinducción, ¿eh?, una cosa que se llama subductancia. Y el condensador tiene otra propiedad que se llama subcapacidad. O sea que subcapacidad y la capacidad de inductancia son las que juegan, deciden cuál es el valor de la frecuencia de esa oscilación. En este circuito, así muy esquemático, he distinguido dos partes. Esa que está así con el fondo rosado, que es el oxidador puramente dicho, ¿no? O sea, lo que llamamos el resonador, lo que marca la frecuencia. Y luego he marcado en así, con un tono así azulado, lo que es la parte activa, lo que va reponiendo las pérdidas que se producen en ese oscilador. Pues en ese circuito está lo que hemos visto antes. Lo que pasa es que hay que saber identificar cada cosa que es. Lo que os he marcado así con el fondo rosa, que es el circuito resonador, está aquí. ¿Veis? Esa parte del circuito corresponde, bueno, los circuitos, los componentes se pueden asociar en paralelo, en serie, eso lo enseñarán también, supongo, ¿no? Con los condensadores. ¿Qué pasa si se ponen en serie, en paralelo y todo eso? Esa es la parte del resonador. Y la otra parte que tiene el transistor, pues es la parte activa. Incluso veis, hay dos componentes que están en un sitio y en otro. Entonces eso se tiene que comer así, eso habría que analizarlo, ¿eh? Y eso es lo que vamos a montar de manera práctica. ¿Eh? Nos han pasado ese esquemático y vamos a hacer el montaje de circuitos. Lo vamos a hacer. ¿Eh?